La Biblia de la Cámara Ahí está, mira, ella también. Ahí está. Bájale, bájale, bájale. Bájale, 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 bájale. Bájale, 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 bájale. Cholo, cholo, cholo. No. ¿Te agarras los limos? Sí. ¿No? No, a mí me molió. ¿Dónde la jale? No, eso fue Gala. ¿Dónde la jale? No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. Relájate. Con jabón. ¿Qué te hicieron? A ver. ¿Te hicieron o te embarraron? Ni. ¿Cómo? Prendela. Ni. No, ella se ha dado cuenta que esta vez hace mal, pero sigue como si lo digas. Es que ella también es dominante. Le da dos. Ella es dominante. Ella trae la cola arriba. Le da dos. ¿Cómo? Pórtese bien, chica. Pórtese bien, que eso no te va a necesitar nada. Sí, porque nada, no se pelean, pero ganas tampoco se hace para atrás. No, pues no la estás viendo. La dos está ahí. Después de que la sometes a la otra, todavía le está diciendo. Sí.